Hola, hola chicos, voy a hacer un tutorial de... Clash Royale Estoy haciendo arena 0 Pero bueno, quiero hacer el avance con ustedes Este juego ya lo subieron mucho, ya sé Pero... Vamos a jugar... Comúnmente, o sea... Otras personas indican cosas Hacen cosas para jugar Ese juego comúnmente Pero... Ahora voy a jugar una batalla 2 vs 2 Con mi primo Gabriel ¿No querés salir del video? Hola Hola Ahí está Gabriel Y bueno, vamos a jugar batalla 2 vs 2, dale Yo te mando una batalla y vos la aceptaste Yo te mando una batalla 2 vs 2 Yo te mando una batalla 2 vs 2 No, no es ella... No, no es ella... Para... Ahí está... Allí Ahí está... Ok, ya me uní. Eh, bueno, vamos a esperar. Me da igual. Dale, pará, que yo te estoy buscando. No me siga. Ahí está. Ahora. Me uno. Ahí está. Ya está. Ahora vamos a jugar, ¿no? Sí. Ahí va. Arena 4. Yo estoy en Arena 3. Yo estoy en Arena 2-0. Porque recién lo descargó. Ahí te ven. Ahí te ven. Paola, piu, piu. Ahí te vique. Lévois, lévois. Aquí. Ahí te ven. Lévois. Lévois, lévois. Lévois. ok estamos tirando todo lo que podemos por ahora vamos a ver si le ganamos ¡ay lo maté! ¡lo maté! maté un nivel 2 con el nivel 1 ¡jaja! ¡noobs! ¡noobs! ¡es un noob! ¡es un noob! ¡podemos! ¡podemos! ¿tiras el mini pégago? ojo así que no lo vi hace nada pero ¡yupi! ¿tienes esto acá? ¡listo! 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 ¡papo! ¡listo! ¡ganemos! no estás grabando no estás grabando siguete grabando ¿lo ves? ahí está el consejo de grabación llevo 3 minutos 15 56 segundos 57 ¡un cofre mágico! ¡un cofre mágico! ¡qué joder! ¡que odio! ¡un cofre mágico! ¡no puede salir! la furia el cañón no es bárbaro el cohete ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¡chosa de bárbaro! ¿por qué hay un cofre? un cofre voy a salir voy a volver a entrar ya porque se me canta los huevos ¿por qué? porque se me canta los huevos y porque quiero ahora voy a entrar ahora me voy a conectar ¿antrax? antrax 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 está en el primero y está en el cuarto capilar ¡cuáles! ¡no puedo! ¡no puedo! ¡yo me quiero descargar todo! ok voy a tener que cortar la transmisión acá bueno quédense con esa épica batalla adiós ¡no puedo!